Un vallenato que cooperó en la captura de una persona que estaba siendo buscada por las autoridades solicita a la Administración Municipal del Alcalde Melo Castro González el pago de la recompensa que en su momento estaba ofreciendo la policía. Jesús Ferney Torres, alias El Indio, fue detenido en el barrio Villa del Rosario en noviembre del año 2019 en medio de una orden de allanamiento a una vivienda. Ocho meses después de la detención, esta persona sigue esperando el dinero que fue ofrecido tanto por la Alcaldía como la Policía Nacional. Muy buenos días, de antemano agradezco a Noticiero CNN, a Noticias Noticias, por colocar mi conocimiento ya en lo que está ocurriendo. Mi anuncia es contra una información que le vendió a la policía a lograr la captura de Jesús Ferney Torres, alias El Indio, que se dedicaba a alquilar revólveres a los barrios y comprar los artículos robados. La Alcaldía fue apreciada de 2 millones de pesos. La Policía hizo allanamiento el día 28 de noviembre del año pasado y me parece irresponsable que parte de la Policía y de la Alcaldía que hasta la fecha no me han dado entrega de ningún dinero. Donde yo puse mi integridad, mi vida, mi familia, dando esa información y no se recibió ningún beneficio, ningún dinero. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo.